A vivir la radio, FM Infinita, LRS 843, 88.9 MHz, radio de clásicos, refrescantemente única. Los protagonistas están en contacto, llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Estamos en Tu Mañana Infinita compartiendo música, noticias aquí en la radio de los clásicos. Y estaba prevista para el día de ayer una reunión justamente por el tema salud en la Unión Cívica Radical de aquí de General Villegas. Tenemos la posibilidad de dialogar con la concejal Claudia Esaín, representante justamente de la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante. Claudia, buen día. Bueno, finalmente no se concretó la reunión. ¿Qué sucedió? Hola, buen día, Gabriel. Buen día a toda la audiencia. Sí, como vos bien decías, estaba prevista una reunión para anoche, a la tardecita, con la gente del hospital. Bueno, por segunda vez se pospuso. La verdad que anoche se avisó muy sobre la hora que no iban a acudir al comité. Y bueno, acá quedamos esperando a ver cuál es la explicación del por qué. No concurrieron porque la realidad era un tema interesante. O sea, desde el espacio político que es la UCR, que es creo que uno de las patas más importantes de lo que es Cambiemos. Bueno, estábamos interesados, estamos interesados en toda la actualidad, en todo lo que pasa en General Villegas. Y uno de los temas más, si querés, difíciles es el tema de salud. Porque bueno, entre lo que se dice, lo que pasa, hay diferencias, algunas muy grandes, otras no tanto. Y bueno, la idea era charlar, escuchar cuál es la realidad desde el Ejecutivo, digamos, desde los funcionarios. Y por otro lado, desde nuestro espacio, aportar nuestra visión y nuestras ideas, ¿no? Esa básicamente era la idea de la reunión de anoche que, bueno, lamentablemente por segunda vez no se pudo realizar. Esperemos en el día de hoy o mañana, no sé, ver qué, cuál es, si el Ejecutivo da alguna respuesta del por qué no fueron o, bueno, no sé, esperemos. La verdad que quedamos como, digamos, esperando. No sé, vamos a ver a ver qué pasa. El tema de salud es un tema sensible que, bueno, que también hay muchos cuestionamientos, incluso en la opinión pública, ¿no? Y bueno, de esta manera, era tratar de interrogar en este sentido. Sí, más que no era interrogatorio, ni mucho menos. Es simplemente charlar, básicamente, a ver cuál es... A ver, hay una realidad que hay muchas cosas que la gente dice en la calle, a la cual accedemos todos. A ver, en el grupo de ahí del comité, éramos unos cuantos, cercano a los 30 o más de 30 personas anoche. Que todos tenemos diferentes vivencias con respecto al hospital. Muchas de las cosas que se dicen son ciertas y muchas no, porque también es cierto. Y entonces ver cómo se pueden solucionar los problemas que sí se puedan solucionar y ver los cuales están, digamos, trabados, a ver en qué manera se puede buscarle una respuesta rápida, digamos, y tratar de solucionar los problemas. Pero bueno, no concurrieron, así que no te podría decir el motivo, ni si se va a volver a hacer la reunión, o se va a volver a plantear, mejor dicho, la reunión para el miércoles, que es los días que nos reunimos en el comité. Todos los miércoles a las 8 y media, más o menos, nos juntamos los radicales a debatir sobre el tema de la política partidaria, local, y bueno, todo lo que atañe a la vida de General Villegas. En este sentido, bueno, año de elecciones se empiezan a plantear distintos escenarios, ya se empieza a analizar cómo está la situación. Bueno, a nivel provincial, alguna que otra cuestión con Daniel Salvador, que se dio a conocer a principio de año, que no se sabe si continuará o continuaría acompañando la fórmula de Cambiemos. ¿A nivel local se da de la misma forma? ¿Se analizan los posibles candidatos? A ver, en nombres de candidatos, por supuesto que no se han dado todavía, pero sí, por supuesto, que estamos planteando. Yo, mi postura es conocida, y creo que es momento de que el radicalismo sea el que encabece Cambiemos, hasta en general Villegas, pero, a ver, son todas las charlas que se van dando, se van analizando las situaciones, o sea, todavía no estamos hablando de candidatos, sino más bien de ideas y de cuáles son los caminos para solucionar los problemas que existen. O sea, no todavía de quién, sino de qué y cómo. Hay como tres cosas que hay que tener en cuenta, qué hay que hacer, cómo hacer y quién. ¿Quién es el último? Por lo menos para mi edición. Estoy hablando siempre, en este caso, de mi postura personal. Creo que, por ahora, tenemos que ver qué y cómo se hacen las cosas. Básicamente, cómo. Pero bueno, ahí estamos, charlando de ese tema y buscando salidas a las diferentes cuestiones que se van planteando. ¿Cómo está la relación entre la Unión Circa Radical y el bloque Cambiemos, por así decirlo, que en este caso lidera Campana? A ver, el bloque Cambiemos, UCR Cambiemos, son los concejales y está todo perfecto. De hecho, anoche estaban tres de los concejales del bloque UCR Cambiemos, o sea, que estábamos casi todos ex-concejales. O sea, la relación es perfecta. En cuanto al Ejecutivo, tiene sus demoles. Pero bueno, nada, ahí estamos. Yo tengo, desde mi lugar, es diferente la relación que tiene UCR Cambiemos, por supuesto, porque ellos son el oficialismo y yo no tanto. Pero bueno, bien, bien en el sentido de que se puede, se intenta todavía hablar en algunos temas. En otros se puede hablar bien, en otros todavía no tenemos las respuestas. Por ejemplo, la reunión de noche, todavía no sabemos por qué se suspendió. Se había suspendido la semana anterior, 10 días antes y ahora otra vez. La verdad que no sé. Y bueno, me gustaría escuchar el motivo para después emitir una opinión con respecto a eso, ¿no? Claudia, bueno, ustedes desde que iniciaron esta nueva etapa van manteniendo reuniones semanales, quincenales. ¿Cómo es el... cómo transcurren los días? Claro, claro, las de partida. Mirá, nosotros en el comité nos reunimos, digamos, fijo, los miércoles a las 8 y media de la noche. Por supuesto que si surge algún tema o alguna otra situación, se agrega algún día más o se suspende por algún motivo. De hecho, bueno, yo el miércoles pasado no pude concurrir y creo que, por lo que entendí, no fue casi nadie. O si fueron, fueron una o dos personas y bueno, después se suspendió. Bueno, obviamente, porque había mucha gente que no podíamos ir ayer, el miércoles pasado, perdón, de la otra semana. Pero, digamos, como fijo están los miércoles que nos estamos reuniendo y, por supuesto, todos los días entre los que nos vamos comunicando entre nosotros. Pero sí, en el comité los miércoles a la noche estamos siempre, por lo menos, es la idea de mantenerlo así. Claudia, te agradecemos la palabra. Bueno, y a ver cómo continúa esta situación principalmente para, bueno, también, ¿no? Uno a veces espera alguna información oficial con respecto a estas cuestiones como son salud o, qué sé yo, algunos otros ámbitos que son sensibles justamente a las opiniones y a la opinión pública. No, seguro. Por eso, bueno, digo, espero una respuesta o una comunicación con el Ejecutivo a ver cuál fue el motivo y en base a eso sí dar una opinión más definitiva. Por ahora estamos simplemente a la espera de, bueno, todavía no he llegado, no me he llegado hasta el municipio, o sea que tampoco, no he hablado con nadie todavía, ni he intentado hablar con nadie, pero veremos cuál es la respuesta. No hablé con Marcelo tampoco, ni con Tomaseli, ni con nadie, digamos, del Ejecutivo, que es radical que esté en el Ejecutivo y que no he hablado con nadie todavía en la mañana. Bueno, así que no sé si se han comunicado con alguno de ellos todavía, no tengo información al respecto. En cuanto tenga información, me haré de una opinión más definitiva y, bueno, ahí se dará a conocer, ¿no? Claudia, la última pregunta, porque se va a conocer en estas horas también que Mariana y la Piñas no va a estar más en ceremonial y protocolo, alguien que vos mencionabas también era de la Unión Cívica Radical, que pertenecía al Ejecutivo. ¿Se habló de este tema? ¿Se analizan también estas cuestiones? ¿La participación de la UCR en Ejecutivo? Mirá, yo me enteré anoche, dos minutos antes de entrar a la reunión de esto de Marianela, no sabía nada. Pero bueno, como supondrás, la reunión fue sobre otro tema, sobre la no asistencia y sobre el tema de salud y, bueno, qué opinábamos cada uno de los que estábamos ahí respecto de eso. No hablamos de la situación esta de Marianela Piñas, la verdad, estoy casi igual que todos los demás, enterándome. No sé nada todavía, tengo que ir a averiguar cuál es el motivo y por qué no. Claudia, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable. No, muchas gracias a vos, Gabriel. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. La palabra de Claudia Esain, concejal de Bloque Unión Cívica Radical en tu mañana infinita. Bueno, hablando acerca de este pedido de reunión con los representantes de salud que no se pudo concretar. Y en este sentido, bueno, al final le preguntábamos por la salida de Marianela Piñas, quien estaba a cargo de protocolo y ceremonial del municipio. La información oficial es que es una cuestión de reestructuración. Así que, bueno, esa es la versión oficial.